Quiso ser la estrella que más brillaba, pero en el cielo no se notaba. ¡Oye, diabla! ¿Qué hace escondida aquí con si hay que recibirme con esta? ¿Qué está haciendo escondidita aquí? No me toques. No me toques. ¿Qué? Amor, ¿qué te pasa? No soy tu amor. Tu amor es cualquier otra mujer. ¿Qué dices? Así como lo oís. María Elena, por ejemplo. El Marce Guerrero. ¿Qué estás diciendo? Contéstame una cosa. ¿Estuviste con Emilce? ¿Sí o no? Dime, ¿estuviste con Emilce? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué pasó? Te hice una pregunta. Contéstame. No, 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 Marcela. No, si empiezas con tus celos absurdos... ¿Absurdos? Ahora son absurdos, ¿verdad? Sí, son absurdos. Sí, ya te comenté exactamente cuál es el tema con María Elena. Ella está tratando de ayudarme a tranquilizar a mi madre. Estamos representando una comedia. Ya te lo dije. Claro. ¿Y lo de Emilce? Lo de Emilce, amigo. ¿Qué? ¿Lo de Emilce? ¿Cómo que qué? ¿Lo de Emilce? Que no pasa nada con Emilce. No sé, son ideas tuyas, coincidencias. ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás mintiendo, Emilce? No te estoy mintiendo, no te estoy mintiendo, no. ¿Qué? Los vi juntos. ¿Cuándo? Habrás sido aquella vez en la oficina que ya te expliqué también. En el apartamento de Emilce. Tú estabas recostado de un sofá. Y ella sobre ti, besándose. Los dos de Fabián. No, Marcela, ¿te dan imaginaciones tuyas? Ninguna imaginación, ¿oíste? Ninguna imaginación. Yo tengo un videocaset y te lo puedo mostrar. ¿Qué fue lo que viste? Hasta ahí vi. Hasta ahí. Hubo algo más ayer. ¿Qué más hubo? ¿Hasta dónde hubo? ¿Hasta dónde hubo? Gracias, Obarrio, por acompañarme. Bueno, es peligroso andar a estas horas por la calle. Mucho más una mujer sola. Por eso permití que me acompañara, que me siguiera. Pero no estabas obligada a invitarme a un trago. Es un premio. El que debía tener esa gentileza conmigo, no lo hizo. Ariel, ¿no? ¿Sí? Está muy apurado hoy. ¿Quién debía estar esperándolo ahora? Tan tarde. Contéstame, pues. Yo estoy esperando. Yo estoy curiosa por saber qué fue lo que pasó. Es que yo también estoy curiosa porque no entiendo realmente. Estoy como perdiendo. Sí, claro. Es que un perdido me está resultando, ¿vale? Ácela, por favor. Y te lo creo, ¿viste? Te lo creo. ¿Pero cómo es eso, ese videocaset? ¿Cómo fue que te llegó? No entiendo. Apareció en mi casa. O mejor dicho, me lo mandaron a mi casa. ¿Cómo que te lo mandaron? Me lo mandaron, no sé quién, pero me lo mandaron. Ahí apareció. Yo puse mi video en mi videocasetera, ¿verdad? Y de repente está. En mi televisorcito apareció la imagen tuya y de mí. Amorosísimo, mi amor. ¿Qué tal? Nada, no, no. Es que no entiendo realmente cómo me ha hecho eso. No entiendo. No entiendo nada. No sabes cómo pasó. Pero ahí se cortó. Ahí se cortó precisamente. Pero eso te hicimos para yo saber qué fue lo que pasó después. Dios mío. ¿Qué fue lo que pasó? Marcela, por favor. ¡Dime! Dime qué fue lo que pasó. Y no me vengas con mentirita, ¿oíste? No me vengas con mentirita, fiadosa, porque no te lo voy a creer. Porque ella me lo va a reflegar en la cara, ¿entiendes? Marcela, tranquilízalo. Yéreme tú. Destrózame tú, por favor, pero dime. ¡Dime qué pasó! Marcela. ¡Dime! ¡Dime qué pasó! ¡Está bien, sí, pasó! ¡Pasó! ¡Pasó! Por favor. ¡Aaah! 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 Escúchame, por favor, escucha. Ya, ya, ya pasó. Por favor, escúchame. Quería huir de ti, mi amor. Por favor, quería huir de ti. Marcela, huyendo de ti fue lo que pasó. Pero créeme, no. No fui arrastrado por ningún sentimiento ni por el deseo. Lo hice por miedo, Marcela. Por un gran miedo que tenía. Yo sé que fue una inmadurez, mi amor. Que fue una muchachada, mi amor. Una muchachada. Una muchachada. Está bien. Está bien, digamos, una cobardía. Si quieres algo más duro, una cobardía, ¿ok? Era como caer en un precipicio con tal de... de escapar de un peligro peor, ¿lo entiendes? Es un peligro. Es un peligro peor. Sí, mi amor, sí. Es así. Es así, Marcela. Yo quería evitar que nos destrozáramos tú y yo. Yo quería poner un obstáculo entre tú y yo. No. Yo no quiero, Inés. Pasó una sola vez. Y eso te lo puedo jurar. Pero por ese tiempo esp batté. No teался. Escuches cosas... Ok. Sí. Gracias. ¿Qué te Этоил o qué están...? Quien es los demás. Exactamente. ¿Qué... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Es el hombre o es el poder? Yo no analizo tanto. Bueno, Mario... Tal vez las dos cosas. Es curioso, ¿no? ¿Qué? Bueno, con Mejía Guzmán te sentías tan segura... ...hasta que apareció el imponderable de Marcela Morelli. ¿Quiere decir que ese imponderable existe ahora? Bueno... Aquella vez me agarró de sorpresa... ...lo barrio. Esta vez estoy avisada. Y te aseguro... ...que si hay algo entre ellos... ...si se me ponen el camino de nuevo... ...me destruyo. Marcela... ...no tiene por qué darle importancia a lo que sucedió con Emise. No dejó nada, no... ...no pasó nada... ...no tiene que significar nada entre tú y yo. ¿Cómo puedes decir eso? Para mí es un desencanto... ...un dolor tan grande. Mi amor... Mi amor, eres tan inocente, en serio. En la vida hay cosas tan feas, tan malas... ...que ya te lastiman tanto... ...pero no podemos permitir que nos separen. Pensar que se acariciaron... ...que sintieron juntos... ...que tú sentiste con ella... ...que ella te hizo sentir. Pero fue antes de nosotros. Tú antes también... ...estuviste con un hombre, ¿no? Y fue mi padre. Cállate. Te lo digo para que lo recuerdes... ...para que comprendas... ...para que olvides... ...para que perdones. Marcela, no tiene que dolerte tanto lo mío... ...si yo no estoy enamorado de Milce. Fue un intento de huida... ...sabiendo que mi amor hacia ti... ...podía llegar a ser una sentencia de muerte... ...para mi madre, ¿lo entiendes? Ariel... ...si mi vida dependiera de ti... ...si tú tuvieras que elegir entre... ...quedarte con tu madre... ...o irnos juntos... ...¿qué harías? Marcela, no es momento... ...para que me plantees esta alternativa... ...no es momento... ...por favor, contéstame... ...contéstame nada más... ...contéstame... ...¿qué harías? ¿Con quién te quedarías? Marcela, tú sabes muy bien... ...¿con quién me quedaría? Para mí lo primero tiene que ser mi madre. Claro. Me sacrificarías a mí. No es así, por Dios. Sí, claro. Me echarías a un lado... ...con tal de ver a tu madre feliz... ...con tal de no disgustarla. Qué importa que yo sufra... ...si ella es feliz, ¿verdad? O sea, yo no entiendo realmente... ...por qué tienes que ponerme entre la espada y la pared... ...no entiendo... ...no es justo que me tomes... ...que me pidas... ...que me exijas una decisión... ...ahora te he pedido yo a ti... ...tiempo. No tengo tiempo, Ariel. Tenemos una vida por delante, Marcela. No puedo esperar, ¿entiendes? No lo puedo esperar. ¿Pero qué quieres que haga... ...que mate a mi madre? ¿Eso prefieres que se muera? No, no, no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Yo solamente quería que... ...que me abrazara... ...y que insistiera en saber por qué... ...por qué yo estoy tan desesperada, por qué... ...y que lloráramos juntos. No, no, no. Solo por favor. No, ya no. Ya no, Ariel. ¿Sabes? Es la primera vez... ...que pienso desde que... ...desde que te conozco... ...desde que está esta ilusión por ti... ...desde que... ...desde que está este amor que siento por ti hasta hoy... ...es la primera vez que creo que... ...que lo nuestro se puede convertir en una amargura... ...en un rencor. Escúchame, por favor. Y ojalá... ...mira, ojalá, ojalá, ojalá... ...ojalá que no tenga que olvidarte. Ojalá que no tenga que olvidarte. Bueno, otro día la marxita. Qué broma, ¿no? Los muertos se entierran... ...y la vida sigue como si nada. Así es, señorita. Por eso dice el dicho... ...que el muerto al hoyo... ...y el vivo al troyo. Ay, no, pero yo voy a estar muy deprimida... ...todos estos días por la muerte del pobre Riera. Bueno, por ahí dice que... ...ante lo irreparable... ...conformidad. Bueno, tome, tome, no se le vaya a quedar. ¿Y qué, va a llover? Ah, bueno, yo no sé. Su mamá me dijo que le diera el paraguas. ¿Pero qué voy a hacer yo con este chilimbolo encima... ...que me estropea toda la elegancia? Dame tú el favor, ¿qué es esto? Sí, mire, y usted... ...si bien forma, ¿no? Todos los días para salir... ...se mete tremenda coba... ...y unas pintas. Ay, sí, bueno... ...es que cada día me pongo una cosa nueva... ...me maquillo... ...me... ...ah... ...merta... ...yo no te he contado... ...que, que... ...que no te he contado... ...de Kino... ...no te he contado nada... ...de Kino... ...pero si ya le dice Kino. Sí, bueno, muérete que ayer... ...empezó otra vez con la tacadera. ¿Sí? Sí, señor. Y entonces me dijo que estaba preciosa... ...que estaba linda y bella... ...que qué es lo que me había hecho... ...y bueno, tú sabes, cosas así, ¿no? Entonces yo le dije que bueno, que... ...que bueno, que... ...que qué es lo que quería él... ...entonces él me preguntó... ...que si él seguía gustando, mi amor. Ay, ¿y usted qué le contestó? Bueno, le dije que él era el que me había cortado a mí las patas... ...que qué le pasaba. Ay, ¿y qué le contestó? Bueno, me echó mi cara... ...que yo no le había dado la prueba de amor que él me pidió... ...tú sabes, tú sabes... ...y, bueno, pues... ...¿me la vuelve a pedir? ¡No! Sí, bueno, eso demuestra... ...que él otra vez está interesado en mí, guau. Ay, sí. O sea, que entonces la transformación resultó... ...el cambio de... ...de look. ¡De look! Bueno, si no resultó... ...con todo lo que me gasté en trapos y maquillaje... ...y todos los cuentos... Bueno, mire, yo se lo dije, yo se lo dije... ...que lo iba a reconquitar, yo se lo dije. Miren, ¿y entonces? ¿Entonces qué? Bueno, lo de la prueba de amor... ...¿qué? ¿Se la va? Ya sé... ...que de cabeza mi pecho sé... Bueno, mire, ya tengo que ahorrar el presupuesto de menos. Sí, me alcanza para dar la cuota inicial del apartamento... ...en una organización hecho bien bonita en Charayave. ¿Cómo? ¿En Charayave? ¡Está lejos! Bueno, sí, un poco lejos... ...pero por lo lejos hace que iba el precio. Me tengo que arropar hasta donde me llega la colcha. Ah, claro, claro. A ver en los gastos del matrimonio. Bueno, un momento. Eso corren por cuenta de la familia y de la novia. Eso se estiló siempre. Sí, pero... Pero además tiene que ser una boda por todo lo alto... ...con mucho guato. Fíjate que se trata de una mejilla de un mano. Bueno... Yo tengo que hablar eso con Clotilde. Yo creo que ella está de acuerdo conmigo... ...de que debe ser una ceremonia sencilla. Ah, sin tanto guato, ¿no? Claro. Además, mis invitados van a ser pocos. Bueno, tú vas a ser el principal invitado. ¿No? Claro. ¿No? ¿No vas a ir? ¿Pero cómo voy a ir? Tú estás loco de remate. ¿Cómo se te ocurre que el portero... ...va a ir a compartir a la casa de los dueños? ¿Cómo? Pero es que tú no eres un portero cualquiera. ¿No? No, tú eres una institución aquí en la editorial. No. Además, ¿qué? Tú eres mi mejor amigo. Eres mi confidente. Eres mi segundo padre. Tú tienes que ir. Gracias, señor. No, gracias. Eso sí. En lo que no voy a escastimar en gasto... ...es en el viaje. Estoy preparando un tronco de luna de miel. No me digas. ¿Y de qué luna de miel hablas tú? ¿Qué te importa, metiche? ¿Y de qué lo llamó? Se trata de la boda y de la luna de miel... ...del señor y de ella. ¿Verdad? Camina, camina, camina. ¡Luna de miel! ¿Ah? ¡Jajaja! 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 Estás quieto, estás quieto. Ven pa' acá. No le hagas caso. No ves que está buscando pique. Pero bueno, viste la risita. ¿No entendí? Eres tan celoso. Muerto de celos. Mira. Sígueme contando todos los detalles de la boda. Dime. ¿Dónde piensas ir a pasar la luna de miel con tu novia? Bueno, con mi novio no. Con mi esposa porque... Ya para esa fecha estamos casados. Sí, es verdad. Sí, sí. Agárrate. ¿Qué pasa? A que no te caigas. Dime, dime. ¡Agárrate, agárrate, agárrate! No, dime, pero dime. A Hawái. ¿A dónde? Hawái. ¿El paraíso de los enamorados, señor? Ah, playa, sol, palmeras, esas playas idílicas que hay. Y Clotilde y yo viviendo nuestro apasionado romance de amor. ¿Qué te parece? Es divino. Arena y mar, sol tropical y tú. ¡Qué justo! ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? Que era el violador del este. Oye, no, si no. Es que... Lo que pasa es que en estos estacionamientos me dan terror porque siempre está muy solo y puede pasar cualquier cosa, ¿entiendes? No, no, sí, sí. Cualquier cosa puede ocurrir en un lugar como este sin que nadie vea, ¿no? Sí. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Aunque hay lugarcito más sabroso, más íntimo, hasta con lamparitas rojas y todo. ¿Tú quieres que me dices? Sí. ¿Nunca has estado en uno de esos? No, no he estado en ninguno de esos. ¿No? Un lugarcito sabroso, así íntimo, para gente como tú y como yo, parejitas que quieren amapucharse rico sin que nadie lo vea, lo vea libre. Ay, por favor, ¿qué es eso? Yo te lo enseño. Yo te lo puedo enseñar. Yo te puedo enseñar muchas cosas. Mira, yo tengo que irme. No, ven acá. ¿Para dónde vas? Yo me voy. ¿Qué pasó con la prueba de amor que te pedí? ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? ¿Le la vas a dar? ¿Ah? ¿Le la vas a dar? ¿Ah? Anda, responde, responde. Anda. Me cubre esa llegada del encargado de negocios, ¿eh? Y le tomas una fotografía con su mujer. Ella es alcohólica y se acaba de someter a un tratamiento de desintoxicación. El público le interesa. Te llevas a Silvina porque ella sabe manejar mejor que tú ese tipo de entrevistas. Te voy a apurar. Bueno, y te vas apurando porque, si no, no llegan al tiempo al aeropuerto. Sí, está bien. ¿Ok? Sí. Vamos. Hola, ¿cómo vas? Hola. Este, estoy un poco apurado porque... Sanetti. Te dije no hay tiempo. Sí, sí, sí. Vamos. Estoy muy apurado. Esta noche no me sale el sitio en tu casa. ¡Ajá! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ajá! ¿En otro bíblas? ¡Ajá! Necesito tres cuartillas tuyas para cubrir tu sesión mujeres. ¡Ehh! ¡Urgente! Estamos atrasados. Sí, sí. Ahora mismo voy, voy a chivo. Entené. ¡Nilce! ¿Ariel encontró apartamento? Sí. Encontramos uno. ¡Ah! Porque él me había pedido que yo lo acompañara. Él quería escogerlo conmigo. ¡Caramba! Lo lamento, pero creo tener más gusto que tú para escoger un lugar digno a su categoría. Además, convéncete, querida, que en cuanto a Ariel, tú tienes que limitarte a ser su secretaria. Porque ese hombre va a ser mío. Permítame que lo ponga en duda. ¿Por qué? Bueno, porque Ariel me confesó que él tenía sus sentimientos comprometidos con alguien. Y ese alguien tiene que ser Mercedes. ¡Ay, gorda chica! Esta bendita esperadera. Ya me tiene angustiada. No sabemos nada de esa prueba. Dígame si es positivo. Ojalá sea negativo. Yo no sé nada, chica. Ustedes debieron haberse cuidado en vez de haberse entusiasmado tanto. Yo... Yo compré las píldoras. Yo las compré. Sí. Pero a mí se me olvidó tomármelas. ¡Uy, chica! No me imaginas que es un tremendo olvido. No. A lo mejor hasta lo hice al propósito. ¿Qué? Sí, chica. Lo hice al propósito. Arriesgarte a quedar embarazada. Es que ya no aguanto más esta esperadera. No la aguanto. Entienden. No la aguanto. Un mes. Una semana. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Ocultando el secreto de nuestro amor, de nuestro matrimonio. Claro. Sin convivir juntos, ¿ah? Porque yo me tengo que estar aguantando la limosna del invernadero. ¿No, señora? Ay, bueno. Vale, chica, pero ya. Ya. No, hombre, chica. Que se sepa. Que se sepa de una vez por todas. Que pase lo que pase. Bueno, y entonces... Que pase y que sea lo que Dios quiera. No me importa. ¿Y entonces por qué te callaste anoche? ¿Por qué no le dijiste todo claro y raspado? Es que yo no quiero que sea así hasta que esté segura, ¿entienden? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Además, Bora, yo te voy a ser sincera, chica. Yo preferiría que él lo hiciera por su propia cuenta. Por sí mismo. Y que no esperara que yo se lo dijera, ¿entienden? No, no. Y no solamente por mí. Sino por el Dios que vamos a tener, chica. Por nuestro amor. Y es que yo no quiero que sea nada obligado. Que para él nada sea obligado. Que si lo va a decir, bueno, que me reconozca como su esposa. Como lo que soy su esposa. Y bueno, me haga completamente feliz. Bueno, pero acuérdate que también él tiene el rollo ese con la mamá, ¿no? Date cuenta. Mira, no lo esté defendiendo. Te conozco. No lo esté defendiendo. No me gustó mucho lo que me hizo ayer, ¿ok? Así que no lo esté defendiendo. Además, la próstera delante es que no. Me sacrifica a mí por ella, ¿entienden? Mira. Y si la vieja desapareciera, ¿qué te parece así? ¿Qué? ¿Tú estás ensinando que mueras? Yo no he dicho eso, oíste. No me amparo, tú estás loca. No, vale, no. Yo no estoy hablando de morir. Estoy hablando de desaparecer. Es lo mismo. Es lo mismo. Y te conozco muy bien. Yo sé por dónde vienes. Déjate inventando. Aló. Amor, soy yo. Mira, estoy preocupado. Anoche nos separamos muy mal. Creo que fui muy duro contigo, ¿no? Y tengo remordimientos. Apenas pude dormir. Me alegro. No, no seas mala. Mira, todavía estoy aquí. ¿Podemos vernos un minuto? ¿A dónde? En el invernadero. Un ratito no más. Quiero besarte, quiero acariciarte. Quiero tenerte a mi lado. No. No. Déjalo su. Déjalo, déjalo. Déjalo que se canse. No. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, ¿no? Sí, buenos días, buenas tardes, buenas nada. Pero mi fin me deja de pasar. Ariel, ¿qué te pasa? Nada, que me levanté con el pie izquierdo. Eso es todo. No te nota. No me lo tienes que decir. Me estaba esperando. Pedí que me avisara cuando llegara. Por favor, Marielena, lo dejas a solas. ¿Qué juego sucio fue el tuyo? ¿Eh? ¿Qué pretendiste hacer con lo que hiciste? ¿A qué te refieres? Lo del video, lo de la filmación, lo de los besos y no sé cuantas cosas más. ¿Qué intentaste hacer? Mira, de verdad que eso no fue premeditado. Parece que pulsé el botón de la grabada en un gesto involuntario. Ay, te voy a creer y tú. Es que fue una sorpresa, realmente. No me di cuenta en el momento. Lo descubrí después. ¿Y si lo enviaste a Marcela para ti? ¿Para qué? ¿Para que lo viera? Sí. Se lo mandé. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Con qué intención? No lo entiendo. Emilce, por favor. ¿Pero qué fue? ¿Mostrarle que vos y yo estuvimos juntos? ¿Eso fue? ¿Qué fue? ¿Maldad fue? ¿Fue hacerle daño? ¿Qué fue? Alar de exhibicionismo. No lo puedo entender. Tú puedes pensar lo que tú quieras. Pero lo que yo hice fue poner una trampa. ¿Una trampa? Una trampa para descubrir de una vez por todas de algo oculto entre tú y esa mujer. No hay nada. Absolutamente nada. Pero enseguida te fue con el cuento de que recibió el castello. Sí, es lógico. Es lógico. Le extrañó. Vamos. Se lo reclamó. Se hizo una escena de celos. No me hizo ninguna escena de celos. No hablé de ridiculeces. Simplemente me llamó para averiguar qué significaba eso y nada más. ¿Nada más? Nada más. Nada más. No, no hiciste daño. Tu intriga no tuvo sentido. No hiciste daño. No hiciste nada. Me alegro, Ariel. Me alegro. Y si eso es así, te espero que no me guardes en cor por esa pequeña travesura. ¿Travesura? Me has tomado como un recurso de mujer. Que pelea por su hombre. Yo no soy tu hombre. No fuiste, María. Y volverás a hacerlo. Bueno, ahora hablemos de algo realmente importante. De tu apartamento. Hoy viene el dueño firmando el contrato. En cuanto lo firmes, bueno, voy a dedicarle por completo a redecorarlo, a pintarlo. Ah, por cierto, me tenés que decirlo solo si lo más prefieres, ¿no? Para tus habitaciones. Yo no intervengo en eso. ¿Puedo consultarlo con tu mamá? Haz lo que quieras. Él estaba muy nervioso, Maruca. ¿No te diste cuenta? Casi ni desayunó. Y estaba bastante demacrado, como si no hubiera dormido bien. Bueno, pues, lo que pasa es que a veces las preocupaciones quitan el sueño o quitan el hambre, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué tipo de preocupaciones puede tener mi hijo, Maruca? Bueno, pues, por ejemplo, tu salud. Ahí lo tienes, tu salud. Tú sabes que él se aflige muchísimo porque siente delirio por ti. Y entonces se aflige muchísimo cuando te nota con esos quebrantos. Bueno, bueno, no quedamos en que lo mío es debido a los nervios. Ah, sí, claro. Bueno, pues él, mira, lo único que él quiere es llevarte a un médico para que te haga un buen chequeo general. ¿Entiendes? Porque puede ser una cosa nerviosa, claro, lógico. Tú sabes que un disgusto te puede subir la tensión. Y entonces, mira, Dios me libre. Mira si te falla el corazón. Ay, toca madera. Dios no permita, pero mira, mira, eh. A ver, no, chica. Me estás asustando, Maruca. Pero no, mujer. Te estoy previniendo porque, mira, para que te dejes atender, para que te dejes cuidar. ¿Entiendes? Más vale prevenir que lamentar. ¿Mmm? Guerra avisada. No mata soldados. Toma, ¿quién? ¿Alidia no está? Pues no, mira, debe estar por ahí, por el patio. Muy bien. No se preocupe. Yo la busco. Ay, Dios mío. Ya no sé qué le ve esa chica a este tío. A mí no me gusta para nada. Pero para nada, eh. Ay, papi. Cuidado, vale. Mira, déjate de cosas. Aquí no. ¿Cuándo me ha morcido когда? Cuando... Mañana, mañana. Mañana que tengo libre. Suelta. Mañana... ¡Gorda! ¿Para dónde van ustedes ahorita, si es que se puede saber? ¿A comprar unas películas? ¿Las películas? Ajá. En video. Las vamos a ver en la casa, en la televisión. ¡Ah! A mí me encantan las de horror. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Bueno, eso. Aunque también podríamos buscar unas de acción de esas de las que le gustan a don Mauro. No, 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 no. ¿No sabes qué? Me haces el favor y te compran una de esas románticas, ¿no? Con Libertad Lamar, que cuando Libertad Lamar era la mamá de una negrita, ¿te acuerdas? Y que uno lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. ¡Ay, mi chica linda! ¡Ay, mi chica, tú cómo que estás más gordita de aquí, no? ¿Tú no ves como más cachetoncita ella? Mira, te estaba preguntando aquí a la gorda. Ajá. ¿Qué, para dónde iban ustedes ahorita? A nosotros, vamos a la farmacia. ¿A la farmacia? Sí, a comprar unos colirios. Pero bueno, gordo, tú no me dijiste a mí que iban a comprar unas películas. Ah, bueno, es que vamos a comprar unos colirios, porque es que nosotras tenemos las dos, tenemos los dos irritados, ¿ves? Entonces nos vamos a tener que echar colirios para poder ver la película. Vamos, un gordo. Chao, mamá. Chao. Chao, oiga. ¿Será que ella cree que yo soy cogida de lazo? Qué metida de pata, mamá. Qué metida de pata. Debimos habernos puesto de acuerdo. Bueno, pero lo arreglé o no. No, pienso que no se lo creyó. Y yo creo que vamos a tener que comprar una lagrimona mexicana de esas de verdad. Ay, gorda, deja eso. Yo solamente tengo cabeza en este momento para pensar en el resultado de la prueba. Hoy sabré si estoy embarazada o no. ¿Podrías decirme lo que le pasa a la viudita, no? Porque con la muerte de Riera me quedé sin enterarme. ¿Y a qué se ve tanta curiosidad, viejita? Me interesa, me interesa todo lo de ella. Todo. ¿Por qué esa historia de la herencia no se va a quedar así como está? No, ¿qué va? Yo espero, ¿no? Yo confío en que todo lo que fue nuestro vuelva a pasar a nuestro lado. Quisiéramos, pero... Y... La vida, dime. ¿Cómo sigue tu amistad así con la Morelia? Porque yo sé qué se trata. Bueno, sí, yo he tratado de mantener una relación buena con ella, pues. ¿Total y Marcela no tiene la culpa en la prisoria? ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves a decir eso? Esa mujercita volvió loco a tu hermano, ¿entiendes? Y le vendió su juventud y sus encantos a cambio de que... Bueno, espere un momentito, no me lo vayas a pintar como un pobrecito seducido porque no le va. Cuidado con lo que hablas. Recuerda que murió. Sí, pero no en olor de santidad precisamente. ¡Pero, Flavio! No, hombre, yo estaba acostumbrado a devorarse los mejores bocados. Sí, señor. Y su última víctima fue Marcela. Ah, víctima. Víctima la llama si la dejó millonaria. No, hombre, si a ella no le importa el dinero. Eso es lo que menos le preocupa. Sí. ¿Está bien, seguro? Ah, pero él sí, porque le cayó esa herencia como ave de rapiña. Y aunque creció lejos del padre, no solamente tiene en común el nombre, sino que también es ambicioso y egocéntrico. En el funeral de Rieda se sentó así a mirado como un poste. Y me miró ni me habló. Nada, nada, nada. Usted también heredó tu soberbia, viejita. Ay, no, 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 no. Por favor, no me digas vieja. Y no me compares con ese malcriado, falta de respeto. ¿Qué va? Ese malcriado, comparece a los testos. Ese es tu primer nietecito. Sí, sí. Ah, y tiene razón de ponerse así, ¿vale? ¿Ah? No se crió con su abuelita en las piernas, dándole caramelitos, besitos, nada de eso. A su madre le dio una buena indemnización para que se los comprara. Ah, ¿y los besitos? ¿Dónde está el obesito de la abuela? ¿Ah? Porque yo sé que tú se lo vas a dar pronto. Cualquier momento se lo vas a dar. Digo yo, por aquello de que la sangre llama. Ah. Sí, sí. Yo lo hubiera aceptado si se me acerca a mí así, con humildad, con humildad. Pero mayoreándome, no. Mayoreándome, no. Sí, quizás. Quizás lo reciba de buen modo cuando venga a mí dispuesto a dejarme los pies. ¿Me entiendes? Y hablando de pies. Quita esos pies de ahí. No, caramba. Pero a ella no. A ella no tengo por qué perdonarle nada. ¿Me entiendes? A ella no me une nada. Absolutamente nada. Nada de nada. Bueno. Volviendo al inicio de la conversación. ¿Tú sigues frecuentando la casa del congo? Bueno, tú sabes que mi trato con ella está así como en stand-by. ¿Y eso qué es? Ah, bueno, que estamos ahí pues esperando los acontecimientos. Yo lo estoy viendo así de lejos todo. Bueno, entonces, quiere decir que no tienes idea de lo que le pasa a ella, ¿no? La verdad que no. Pero puedo enterarlo. Sí. ¿No te dieron el resultado? Sí. Aquí lo tengo. Bueno, ¿qué dices? Bueno, es que no me hacemos bien. Pero abrenlo, pues. Ábrelo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No se puede. Pobre diablo, pobre diablo, el destino te ha tendido una trampa. Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, cuando ya aparecía el fin, alguien te salva. El amor me ha dado lo que buscaba. No se puede. No se puede. Quiso ser la reina de un gran castillo, pero en la arena se le ha perdido. Sin miedo, fue por mil caminos de soriedad, tocando sueños que se rescatan. Si fuera por temer, me durmía un mañana, si hay algo que encontrar, sería su alma. Y solo por estar enamorada, quiso ser de todo, y no fue nada. Pobre diabla, pobre diabla, el destino que ha perdido una trampa. Pobre diabla, pobre diabla. Cuando ya aparecía... Gracias. Gracias.